¡Yeah! Dominio Tomad y defended los objetivos ¡Asegurad los contactos! ¡Hemos conseguido Charlie! ¡Estamos en Bravo! ¡Superad! ¡Maniquilado! ¡Me han disparado! ¡Me estribo en el callejón! ¡Estamos en Bravo! ¡Superad! ¡Me estribo en C! ¡Vamos! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Estamos tomando alfa! ¡Hemos conseguido alfa! ¡Os necesitamos en Bravo! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Tenemos un radar personal listo para la escolta! ¡Recibido! Falcon 3-0 en ruta para cobertura contra radar personal ¡No se puede! UAV aliado encima ¡Estamos en Bravo! ¡Esperad! Tienen dos ¡Recuperad esos objetivos! ¡Estamos en Bravo! ¡Esperad! Tenemos un radar personal listo El equipo necesita ayuda en Alpha Estamos en Bravo, esperad Estamos perdiendo, recupo Aquí Falcon 3-0 Asegurando un D Hemos tomado Bravo El enemigo está en Bravo, vamos Charlie asegurado Enemigo cerca de la calle principal Falcon 3-0 en ruta para que nos llegue a contratar personal Ataque racimo aliado en camino Ya llegamos todos, la ventaja es nuestra Os necesitamos en Bravo El enemigo es el enemigo, aquí Falcon 3-0 Radar personal agotado Debe volver a la base El enemigo necesita ayuda en B El enemigo en el callejón La ventaja es nuestra Seguid presionando ¡Impacto! 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 Estamos en Bravo Asegurando Alpha El enemigo tiene Bravo Estamos cerca de la calle principal Recibido Falcon 3-0 en ruta para cobertura con radar personal Aseguramos Bravo Dos objetivos perdidos, avanzar Enemigo en el callejón Asegurando a... Enemigo en el centro Radar personal agotado Debe volver a la pasión Enemigo en el centro Asegurando Bravo Os necesitamos en Alpha Estamos a medio camino Seguido Tenemos todos los objetivos Wilson aliado en posición El enemigo tiene Alpha Enemigo en el centro El equipo necesita ayuda en Bravo Recibido Falcon 3-0 en ruta para cobertura con radar personal El enemigo tiene Bravo Caza B Caza B Debe volver a la posición para ofrecer apoyo Aseguramos B Estamos en alfa, esperad Aseguramos que Traeremos Charlie Asegurando Bravo Nos tratáis de esas posiciones Aseguramos alfa Alfa aseguramos Hemos tomado Bravo Asegurando Charlie Os necesitamos en B Aquí Falcón 3-0 Valor personal agotado Debe volver a la vida Hemos perdido Bravo Asegurando Bravo Asegurando Bravo Objetivo en el barrio de Tabola Objetivo avisado Dos objetivos perdidos Ataque racimo enemigo A cubierto El equipo necesita ayuda Estamos en salida desesperados Ataquea a él y a él El aliado es camino Mucho cuidado Asegurando Bravo Estamos perdiendo Estamos tomando Charlie Bravo asesinado Tenemos un radar personal listo Hemos conseguido Charlie Perdemos B Aseguramos El enemigo está en Charlie Vamos Tenemos todos los objetivos Seguid así Hemos perdido Charlie El equipo necesita ayuda en... El enemigo está en Bravo Vamos Hemos perdido Bravo En los contenedores de mercancía Aseguramos B Tenemos un cazabitón en posición Y listo Estamos tomando Charlie Aquí Falcon 3-0 Radar personal agotalo Hemos conseguido Charlie Helicóptero de apoyo listo para venceder Objetivo avistado Voy a atacar Todos los puntos son nuestros No quedan Nos hemos puesto en cabeza Perdemos C Os necesitamos en B Objetivo avistado Voy a atacar Voy a atacar Voy a atacar Osman 3-3 ya situado Perdemos A Al asesinato mirado incalib Hemos perdido Bravo Asegurando Bravo Os necesitamos en A Tenemos todos los objetivos Os necesitamos en A El enemigo está tomando Charlie Daño tiene Daño tiene El enemigo tiene Charlie Hemos sufrido daños graves Acaba con ellos Os necesitamos en Bravo Cazabitón ha llegado en posición Vamos ganando Aumentad la ventaja Asegurando Charlie Hemos perdido A Enemigo en el barrio de Bravo Ataque aéreo de permisión aliado en camino Mucho cuidado Bien Hicimos lo correcto al confiar en vosotros Hicimos lo correcto al confiar en vosotros Bien Venidme en el patio Bate Association A Bate Bate A Bate 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 Tai Bate Bate